En marco de la celebración del Día de la Norte Santanderenidad en la Feria Internacional del Libro en Bogotá, el escritor cucuteño Gustavo Gómez Ardila y autor del libro sobre la vida y obra del ex futbolista Germán Burrito González presentó este ejemplar en la comunidad literaria. Para el exjugador del Cúcuta Deportivo y Deportivo Cali es un honor este tipo de reconocimientos a nivel nacional. Pluma maravillosa de Gustavo Gómez Ardila, me siento muy complacido, emocionado, muy contento, al igual que mi familia por esta oportunidad, no me la imaginaba de estar acá en Colferias presentando esto que no fue un sacrificio, pero sí fue bastante arduo el trabajo que tuvimos que hacer con Don Gustavo durante dos años. En el acto estuvieron grandes personalidades del departamento que desarrollan sus actividades profesionales en la capital del país.